Hola gente que tal como estan? Esta vez que lo veron en el titulo de estamos con un nuevo video de Black Ops 3 Y en este video lo que quiero hacer es mostrarte un truco para ser inmortal Y estar fuera de los mapas en Black Ops 3 ok? Este es uno de los mejores trucos que ha salido Así que espero que este video tenga mucho apoyo Si podemos llevar la cantidad de 250 likes estaría muy agradecido con ustedes Y también recuerden que me puedes dejar un like y suscribirte para más contenido diario De GTA 5 Online y Black Ops 3 vale? Si tu crees que vienes a hacer un nuevo truco de Black Ops 3 me lo puedes dejar en los comentarios Ya que me gustaría tener algo diferente que no sea tan solamente GTA 5 ok? Entonces como dije espero que este video pueda llegar a la cantidad de 250 likes Y ahora si no es crear en draw video Y bueno chicos les quería decir que este truco está funcionando Como en modo online como en partidas privadas Así que si lo queremos hacer en partidas privadas Para echarnos una risa con nuestro amigo también es válido Pero si lo queremos hacer en modo online Pues recordad que la partida se va a congelar Por lo cual pues la partida va a dejar de funcionar vale? Entonces simplemente para este truco necesitamos la racha que viene a ser la torreta vale? La tenemos que tener Y simplemente la vamos a colocar en cualquier lugar vale? Esto es para hacer el truco Nos tenemos que alejar hasta que nos digan Mantén cuadrado para controlar la centinela Vamos a tener que mantener el cuadrado Después nos vamos a tener que acercar Y volver a presionar cuadrado ok? Esto lo voy a volver a repetir una vez más Para lo que no lo entendieron ok? Tenemos que estar un poco lejos de la torreta Donde diga mantener cuadrado para controlar la centinela Más o menos esta distancia Vamos a presionar cuadrado Nos vamos a acercar Vamos a dejar de presionarlo Y lo vamos a volver a presionar rápidamente vale? Es un truco como pueden ver Muy pero que muy sencillo ok? Es un truco el cual todo el mundo puede entender Es un truco el cual de pronto fue un poquitico complicado Que nos salga en lo que viene a ser el juego Pero básicamente el concepto es muy sencillo vale? Y ya después nos vamos a quedar bulliado Con lo que viene a ser la torreta Y ya simplemente lo que tenemos que hacer Es salirnos del mapa Vamos a ver que somos totalmente inmortales Y pues como pueden ver aquí En el caso de mi amigo Fanesby Como pudieron ver Se le queda congelado lo que viene a ser el juego Y después simplemente pues Hay que volver a hacer el truco ok? O se nos puede quedar congelado Como también se nos puede salir de la partida vale? Así que vamos a tener lo que viene a ser Uno a tres minutos Para poder estar haciendo Lo que viene a ser ser inmortal Y además de esto Salirnos de los mapas vale? Para investigar lo que viene a ser Un poco el mapa ok? Es un truco que la verdad Está muy pero que muy bien Así que vas a tener En el canal de mi amigo Fanes En los que viene a ser En la descripción de este video Recuerda que me puedes dejar un like Y suscribirte Para dar un contenido diario Dejeta 5 online Si no entendiste alguna parte del truco Me lo puedes dejar en lo que viene a ser En los comentarios Y bueno si no te olvides Cualquier duda que tengas Y en el final es crear yo me despido Y nos vemos en el próximo videito Chao chao